vamos a seguir con nuestra labor miren qué bonito está ahora ahora se animen a realizarlo vamos a hacer nuestros cuatro volvemos cargamos nuestro gancho doble y seguimos con nuevamente ponemos uno sobre sobre cada macizo que tenemos en la base entonces lo hacemos son cuatro así que vamos por los cuatro también hacemos dos de distancia son nuestras hojas recuerden volvemos a hacer aquí cuatro pero aquí tenemos un detalle por eso estamos aquí aquí vamos con este otro ya hacemos los cuatro pero aquí que tenemos este doble hacemos este y lo dejamos en espera volvemos a cargar el gancho y hacemos este otro tenemos nuestro gancho y estos dos van unidos y ahí va ya vieron aquí hacemos cinco cadenas seis cadenas tres cinco seis y aquí hacemos un macizo también vamos dobles hacemos una cadena de tres hacemos aquí en medio hacemos uno doble aquí hacemos tres cadenas volvemos a cargar nuestro gancho y hacemos otro aquí aquí creo que metí mal el gancho y no quiere salir ahí está y ahí está ahora volvemos a repetir aquí este lo mismo y ahorita regresamos miren aquí que volvemos a tener aquí hacemos los seis aquí que tenemos este doble también lo dejamos en espera no lo terminamos y lo hacemos uno solo o sea lo unimos al final y ya hacemos luego nuestros macizos en estos que tenemos se acuerdan que hicimos una B aquí entonces aquí lo ajustamos aquí miren aquí acuérdense que este es el arquito que jalamos de aquí abajo que habíamos hecho seis entonces aquí lo jalamos entonces aquí nada más hacemos cuatro porque el arquito no lo contamos como macizo entonces hacemos cuatro y dos de distancia y entonces ya volvemos a hacer aquí nuestros otros macizos normales es decir aquí entran los cuatro entonces repetimos lo mismo bien ya tenemos la vuelta completa obviamente ahora nos vamos demorando un poco más hacemos dos cadenas porque pues ya nuestro nuestro mantel tapete ya ha crecido subimos con cuatro dos tres cuatro podemos subir con tres porque vamos a unir entonces descargamos nuestro gancho doble ya se cayó el hilo este y aquí vamos a hacer uno solo vamos a ir disminuyendo ahora nuestras hojas y por eso es que estamos haciendo esto entonces ahora no 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 es cierto aquí lo cierro y aquí hago otro no es unido es uno por uno entonces aquí voy a tener prácticamente tres porque aquí quedaron solamente uno y aquí volvemos a hacer dos cadenas y volvemos a hacer lo mismo de este lado es decir tejemos este macizo después tejemos el que sigue y aquí aquí si volvemos a quedarnos pendientes para poder cerrar este otro nos podemos poner aquí en medio no y ahí queda ahora que hacemos aquí entre en este aquí ya vamos a hacer seis tres seis ocho entonces aquí tenemos dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y entonces aquí nos vamos a poner con un punto bajo nuestro y aquí vamos a hacer un cargamos el gancho pero hacemos un macizo de dos sacadas como lo que vamos pero dos sacadas aquí cargamos el gancho hacemos esto ya lo hicimos al principio el tres aquí sale el de dos y aquí sale el de tres justamente arriba de este sale el de tres ahora aquí entramos con seis cadenas dos tres cuatro cinco y seis y aquí tres tres y donde lo vamos a poner aquí mismo aquí mismo vamos a poner y vamos a sacar ese macizo de tres sacadas está aquí ya aquí en este hacemos el de dos sacadas el de dos doble cargada y aquí hacemos el de una cargada solamente cargado pero de tres sacadas y aquí hacemos el de dos sacadas y aquí ya justamente en este hacemos un punto bajo y de ahí hacemos otra vez dos tres cuatro cinco seis siete ocho una cadena de ocho aquí hacemos un macizo doble pero que queda pendiente que lo vamos a unir con el siguiente que quedan unidos y aquí hacemos el siguiente que lo uní antes de tiempo y aquí está este otro como queda ahí ya nos estamos preparando para empezar nuestra siguiente piña pero esta es digamos la parte que vamos a hacer ahora me falta solamente terminar esta porque aquí hay una diferente unión siguen siendo dos dos cadenas para las hojas aquí si terminamos nuestro macizo aquí aquí volvemos a hacer otro macizo doble aquí este ya no ya no lo vamos a culminar sino que se queda pendiente aquí volvemos a cargar el gancho y aquí volvemos a hacer ahí está ahora aquí que vamos a hacer aquí aquí vamos a hacer seis dos tres cuatro cinco y seis para pasarnos al que sigue vale y hacer exactamente ya lo que hemos hecho así aquí van unidos dos así entonces así va quedando hacemos la vuelta completa bien terminamos la vuelta hacemos una cadena de tres aquí van seis acuérdense pero nosotros vamos a hacer una lazada y aquí en este porque acuérdense que aquí los unimos en uno solo vamos a hacer un macizo ay perdón 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 wow entonces tres cadenas hago cargo y agarro ahí esa parte y hago un macizo de tres sacadas a fin de quedar aquí en medio levanto cuatro cuatro cadenas más otras cuatro cadenas de distancia vuelvo a cargar doble mi gancho me quedo aquí lo dejo aquí en pendiente vuelvo a cargar el gancho aquí para hacer solamente uno acuérdense estamos disminuyendo cerramos y volvemos a cargar doble nuestro gancho y volvemos a hacer así va quedando aquí hay uno bueno después dejamos una cadena de distancia y volvemos a repetir lo mismo este si es un macizo completo aquí vuelvo a cargar mi gancho vuelvo a cargarlo se queda en pendiente y aquí en donde enlace los dos ahí me agarro y hago los dos juntos si bueno aquí que vamos a hacer ya tenemos este y aquí vamos a hacer tres seis diez diez cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y aquí venimos en esta parte volvemos aquí cargamos normal o sea una cargada y en este en este no en el grande sino en este en el antepenúltimo aquí lo agarramos y hacemos uno volvemos a cargar el gancho nada más uno y en el mismo lugar vamos a hacer el siguiente y ya después vamos a hacer macizos aquí son dos cuatro seis ocho ocho macizos en esta parte ya vamos a empezar a hacer nuestra vuelta nuestra piña son dos cuatro cinco seis siete ocho sin ninguna otra sin ninguna cadena de distancia volvemos a cargar aquí y volvemos a cargar aquí tenemos ocho aquí dos aquí y dos aquí bien otra vez diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y volvemos a hacer lo mismo aquí si aquí ponemos uno pero no lo terminamos acuérdense se queda en pendiente siempre se engarza aquí si y ya unimos en una sola lazada y ya después hacemos el otro ven como los vamos disminuyendo lo mismo vamos a hacer bien esto es lo que estamos haciendo ya nuestras hojas van quedando más chiquitas y aquí ya estamos empezando a preparar aquí está aquí nada más vamos a dejar una cadena y volvemos a hacer los tres macizos pero dos unidos ¿sale? y así nos vamos a ¿cuál es la diferencia? aquí vamos a hacerlo para que terminemos la vuelta bien y ya nos pongamos a tejer porque ya nos demoramos un poco más por dar la vuelta a nuestra mantel tapete este porque obviamente ya va creciendo y eso hace que ya sea más difícil más difícil no más demorado hacer nuestra vuelta al principio las hacemos rápido pero después se van haciendo un poco más bueno ¿cuántas van aquí? entre esta y esta vamos a hacer dos tres cuatro doble aquí en medio de estas seis vamos a hacer uno y luego otro doble y luego otros cuatro y aquí ya volvemos a empezar aquí lo hacemos igual que esta y ya llegamos a esta en la vuelta la terminamos con cuatro cadenas cargamos doble metemos nuestro gancho aquí en donde habíamos puesto el macizo y aquí y aquí lo sacamos terminamos contamos los cuatro vamos a subir aquí mismo con con otros cuatro más seis uno dos tres cuatro cinco seis ahí hay diez cargo doble y aquí que tengo estos dobles trato de meter el gancho ahí mismo en donde están los dos lo conservo allí vuelvo a cargar el gancho y en el segundo vuelvo a meter mi gancho y aquí hago otra vez un macizo lazada doble sigo conservando cargo el gancho sigo conservando lo meto trato de meterlo aquí en donde quedaron los dos para que se vea bien aquí ya tengo los cuatro y paso mi gancho ahí aquí hago otra vez nueve dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve y entonces ahora sí ya son sencillos ya son dobles este primero lo vamos a hacer aquí vamos a hacer ese macizo doble lo que pasa es que se se me enreda porque como traigo una cadena tengo que ajustar muy bien con mi dedito y aquí lo termino lo termino bien hago aquí pero aquí mismo vuelvo a cargar mi gancho y en el mismo lugar vamos a hacer otro macizo y de ahí ya vamos un macizo sobre otro macizo solo que estos son dobles de tal manera que en este van a tener catorce macizos dobles dos al principio van a quedar y dos al final y volvemos a hacer nuestras nueve cadenas y volvemos a repetir lo mismo dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve y aquí hacemos lo que ya hicimos ahorita hace un momento al tener aquí los nueve aquí hicimos nuestro cierre en nuestra hoja aquí hacemos seis cadenas dos tres cuatro cinco y seis volvemos a hacer un macizo doble hacemos dos cadenas de distancia y volvemos a hacerlo aquí aquí sea dos tres cuatro cinco y seis y volvemos a hacer lo mismo se ve ahí va al terminar la vuelta pues llegamos aquí que hacemos nuestro macizo dos cadenas y al cuarto punto hacemos el punto de deslizado ahora subimos con dos tres cuatro y de los cuatro vamos con once uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once aquí hacemos ya aquí ya no vamos a pasar vamos a pasarnos directamente hasta acá aquí vamos a hacer un macizo doble y aquí otro macizo en el siguiente macizo sobre macizo y vamos a dejar dos cadenas y volvemos a hacer aquí todos los macizos un macizo sobre otro macizo así nos vamos todos los puntos aquí son diez macizos dobles pero aquí vamos a ir poniendo perdón una cadena de distancia en cada uno tiene modificación en nuestro gráfico esto una cadena y cada uno una cadena de distancia y en los primeros estos si son juntos pero con dos cadenas si ahí los tenemos ya los tenemos con una cadena de separación cada uno dos aquí y estos dos van seguidos hacemos una cadena once cadenas y nos pasamos hasta aquí ya este ya lo hicimos así que ya no tenemos nada que resolver ahí entonces aquí entramos en nuestra macizo y hacemos perdón un macizo de doble lazada otra después hacemos tres cadenas volvemos a hacer y aquí en medio en esas cadenas ponemos un macizo doble otras tres cadenas y hacemos otro macizo sobre este macizo de la B ok aquí volvemos a hacer los once dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once y volvemos a hacer lo mismo que ya hicimos así toda la vuelta nos vamos esto va uno macizo sobre macizo sin ninguna cadena de distancia y aquí hacemos dos cadenas y entonces ya empezamos a hacer macizos con una cadena de distancia al terminar la vuelta aquí simplemente unen hacen este macizo los tres cadenas un macizo tres cadenas y unen con un punto deslizado y entonces tomamos 3 4 5 6 7 8 9 cadenas y aquí doble aquí entra un macizo de doble lazada y y entra así o macizo sobre macizo y aquí dejamos tres cadenas y en este inter de aquí hacemos ya no hacemos macizo doble hacemos un macizo normal de una sola lazada de tres sacadas lo dejamos en pendiente las dos sacadas y después hacemos el siguiente como hicimos la otra vez dos cadenas y aquí nos vamos así le van a salir nueve nueve piñitas de dos de de dos este macizos dos cuatro seis ocho nueve dejamos tres cadenas y aquí si doble lazada un macizo sobre el otro macizo ambos de doble lazada sin ninguna cadena de distancia ahora hacemos nueve dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve aquí llegamos aquí y vamos a poner un punto bajo esto ya lo hicimos ya lo hemos hecho aquí hacemos un macizo de dos sacadas aquí viene un macizo de tres sacadas aquí viene un macizo de doble lazada y aquí viene un macizo de tres sacadas pero sobre el macizo aquí dejamos una cadena de tres uno dos tres y volvemos a hacer lo mismo en el mismo lugar mismo macizo hacemos otro macizo de tres sacadas de tres lazadas cinco sacadas después viene el doble que es de cuatro sacadas luego viene el de una lazada que lleva tres sacadas y después un macizo de dos sacadas y después viene un punto bajo aquí y aquí nueve dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve y volvemos a hacer lo de las piñas que ya vimos aquí entra doble y ahorita nos vamos al terminar la vuelta terminamos terminamos aquí pero me des sé para subir aquí entonces subo con tres más nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y estando aquí vuelvo a hacer doble y macizo sobre macizo y aquí en este hago uno más también doble y vuelvo a hacer uno doble y en el mismo lugar de este segundo doble ahora dejo dos cinco uno dos tres cuatro y cinco cadenas y aquí en este espacio vuelvo aquí hago mis piñas y dejo dos cadenas en todo en todas vamos dejando dos cadenas miren aquí ya les dije aquí salen tres cinco y hacemos dos cuatro seis ocho piñas con dos cadenas de distancia cinco cadenas y aquí quedan dos macizos en el en el en este caso en el primero y el otro macizo doble ahora vamos haciendo ahora siete cadenas dos tres cuatro cinco seis y siete aquí hacemos un macizo y lo vamos a poner en este grande aquí vamos a poner un macizo de una sola cargada o sea de tres sacadas estoy tratando de ubicarlo bien exacto ahí aquí tengo uno y vuelvo a hacer uno en este mismo lugar después hacemos aquí otro aquí vamos a hacer cuatro uno dos tres cuatro y volvemos a hacer aquí otra vez uno y otro más en total tenemos ocho dos cuatro seis ocho volvemos a hacer una cadena de siete dos tres cuatro cinco seis y siete y volvemos aquí a repetir lo que ya hemos hecho aquí va uno y en el de adentro van dos los macizos bueno ya sabemos que vamos a repetir esta vuelta sí aquí de que quede así así vamos a ir va muy bonita empezamos terminamos la primera parte en esta parte y hemos avanzado esto obviamente no avanzamos tanto porque está mucho más grande ya nuestro mantel o tapete redondo ya terminé de darles esta vuelta la vamos a dejar aquí para esta segunda parte mirenla como va quedando ya está mucho mucho más grande este es tan solo nada más la mitad ya ya tiene caída claro lo tengo aquí puesto pero miren como ha crecido porque nos quedamos aquí creció algunas vueltas más pero lo vamos a dejar allí para que sea lo que adelante el día de hoy está muy muy bonito no está tan complicado pero sí hay que ir vuelta por vuelta espero que esté entendible porque lo he hecho pacientemente para hacer aquí va a entrar otra piña además de esta vamos a tener esta otra más pequeña ok nos vemos para el tercer vídeo un saludo hasta luego chau